He de explicar lo que pasó cuando me iba Por favor, que no quiero verte más Me fui, no quería ver más, me fui Yo le di la espalda y me fui No quería ver más, me fui Todo el daño que había hecho en mí Perdone, por favor, tú marchate Corre niña, besa el tren o marchará 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 Besa el tren, por favor Que no quiero verte más Me fui, no quería ver más, me fui Yo le di la espalda y me fui No quería ver más, me fui Todo el daño que había hecho en mí Perdone, por favor, tú marchate Corre niña, besa el tren o marchará Corre niña, besa el tren o marchará Corre niña, besa el tren o marchará Besa el tren, por favor Que no quiero verte más Corre niña, besa el tren o marchará 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 Besa el tren, por favor Que no quiero verte más Gracias.